Apreciables y recordados alumnos de Premiá, soy el hermano Gómer Sindo, tal vez para algunos conocidos como el hermano de las chuches. He pasado unos cuantos años en vuestra compañía en Premiá de Mar. Gratos recuerdos tengo de todos y de cada uno de vosotros. No quiere decir que no haya también alguna espina, pero esas poco a poco se fueron quitando. Recuerdo con gran alegría el día que por primera vez entraron las alumnas en nuestras clases. Fue un consuelo para todos, para los profesores, en donde las clases eran más suaves y sobre todo para los alumnos. Os tengo muy presentes a todos. Os recuerdo con mucho cariño y guardo de Premiá un grato recuerdo. Me hubiese gustado estar acompañándoos, pero una pequeña neumanía que me ha tenido unos días en el Hospital de Barcelona y hoy descansando aquí en Cambrís, os recuerdo con todo cariño y os deseo a todos vosotros, vuestras familias, vuestra descendencia, que tengáis una vida muy feliz y muy alegre y que estos encuentros los repitáis muchas y muchas veces, con todo afecto, hermano Gubersindo.